estamos en otro vídeo más aquí compartiendo en casa de noemí como usted diga lo que ahora cambiamos de camarógrafo ya llegué que por ahí andaba no le echaron que el buzo también puro carmelo claro que sí así es bueno no de mí por ahí me decían que ya había compartido aquí todo lo que hacen lo que hacen ustedes a diario cuando llega un día pues que no no trabajamos en los vídeos y yo que con puro café ando hasta ahora eso sí me levanta a mí que le pasó a holga y a karen como no lo habían preparado sólo se los echaron hacia la como era porque picamos tomatillo así cebollita y sal y sal y se echa el huevo el huevo se va se bate porque el rey lo hizo antes no porque después de echar la sopa de frijol se echa el huevo y se le echó la sopa de frijol hirviendo ahí como estaba del fuego se sacó y se melió pero la verdad a a a a eric a a rena y a caro creo que sí le gustó si me gustó si lo que dijo karen pero le faltó un ingrediente el limón el limón le hubiera quitado el chiquillo no le dije con la intención de que mi abuelita mamita luz era adicta a eso mi abuela con eso era una comida favorita que la belleza no se ve así de por así de por verte porque mamita luz tenía la belleza por dentro y por fuera llegaba que dejarle una su comidita ella mejor se quedaba sin comer para repartir uno no le agarraba se ponía a llorar a veces lo bueno cuando mi tía mi tía mi tía mi tía mi tía una costumbre si mi mami hace comida ella le manda a mi tía y si mi tía sea y a mi mami o si se compran pescado las dos es hipótesis porque no hablamos otras cosas que no sea de comida porque me están de una hambre que si compran pescado las dos ya mi mami le dice mi tía va a hacer a robos no voy yo porque no es bueno compartir lo que es comida no me quiero ya se la vamos a cortar no va a amarrar a amarrar bueno este ahí vamos a comprar a acomodar la leche para que esté más mejor y quede más espacio me imagino que ya hace varios días vos quería hacer esto pero como no pasaba en tu casa eso tiene razón Ramón como le estábamos explicando en los videos anteriores a esta hija a veces nosotros como dice claro pues ella se alegra cuando le daban su día para descansar yo mi motivación es cuando le decía le dicen a uno al fin de semana es libre la verdad que uno se siente emoción bueno una emoción tan linda porque le dedicas tiempo a tu familia porque yo aquí mi mamá es vecina y pasan mis hijos y a veces pues en la mañana me toca alistarme agarrar camino dejarlo a veces en manos ajenas pero no ajenas ajenas lo que es con mi hermana pero no está con nosotros en la tarde al revés uno y anoche a solo como dicen a buscar la cama y la verdad que cuando le dicen a uno va a descansar uno se siente muy motivado porque todo el día va a aunque sea una zapita de frijoles pero consigo la vas a disfrutar y eso es lo que pasa que no lo encuentre despierto que siempre está dormido pero no sé si se le da cuenta de mí que el día que están con ella en lugar de portarse bien para pasar lo que él como que dice también mami voy a hacer lo que yo quiera no pero si así después el pie aquí porque vos no le decís nada pero lo que pasa cada semana y que es porque cuando pasa conmigo quiere llamar la atención desde el día de que está conmigo y no bueno los millones no porque como ellos ya están más grandes a veces me dicen bueno que tengo últimamente me han hecho un poquito más a la gana pero ellos cuando yo salía van a pescar me llaman que está descantando vamos a pescar porque si pasamos toda una semana lejos de ellos y el fin de semana no lo aprovechamos entonces somos malagradecidas con dios por vernos regalados los hermosos hijos que tenemos claro así es pues eso sí tienen razón no de mí de quererla mover por ejemplo ya confía que no tenía tareas el niño me tocó levantarme a las cinco y media tarea con él ahora ya estoy yendo a la escuela me dice yo no me quiero levantar la cena en la bomba yo admiro fíjate a las mujeres y a los hombres que les ayudan a los hijos yo para eso soy un poco aburrido si le ayudo pero no tengo la paciencia me costó jalar ese palo para ellos no es que no karen es que quiere que dé permiso para poner más me costó agarrar de ese palo no me costó agarrar de ese palo no yo no se lo hice no es que yo le lo corrido pero yo con unas tres veces que no me entiendan yo ya me está repudiendo los nervios me están molestando y yo para no para no enojarme porque yo almiro a la a los que trabajan así conmigo a las maestras la amiga teresita que ella trabaja que ella cuida niños también yo las admiro como tienen esa paciencia para no levanten porque ni la que puede agarrar yo don ramón con la que sufrió pues bastante fue holga porque a ella si le puse mano duro bueno también a los parones de ponerme mano dura pero ya holga a veces podía decir a ella mi mami me pega en las manos o me hace algo porque no me quiere no yo lo hacía porque si uno los deja a voluntad ellos hacen cosas que no son y si uno está encima y bien bonita las van haciendo no es ustedes que ya voy a ramón me sacó de quisi un ratito me acaba de levantar estaba temprano y que me dijera yo no puedo y se cierra yo no puedo agarre el lápiz y dame la manita le puse el lápiz con la mano mía empecé a mover la manita de él y a pintar mami que chido me quedó pero sí caro aquí corrección no sé qué van a pensar los amigos o amigas suscriptores si no es necesario darles en las manos porque si vos no lo haces y solo los está regañando bueno si mami me regañó yo lo voy a hacer como yo diga yo no lo rebañé nada más le dije que él sí podía hacer lo que no dijera que no podía porque yo sé que sí podía yo fui ¿cuántos años a kinder? como tres veces como tres veces o en el año es que ella dice para dos años porque fue kinder 4, kinder 5, kinder 5, kinder 6 ambos fueron trepo pero le voy a decir algo hubiera sido digamos que mi mamá hubiera sido otra y que solo me hubiera dejado ajá yo no hubiera aprendido y yo en kinder ya podía escribir y leer yo en kinder estas hipósteramente así me ha salido el varón más grande yo en inteligente el propio macho pero la chiquita me ha salido el tercero el tercero ya llegaron las tortillas ya que te hagan en tercero habían tres terceros que tenía que allá y entonces yo toqué con una maestra iba a pelear en el primer lugar yo a Mateo yo creo que para mí me va a ser diferente para enseñarle a él y primero Dios así como lo haga tal vez aprendes confío en él porque a mí sí me pegaban para que aprendiera yo siento que a veces lo... bueno a mí sí a mí... yo dios pero la que salió buzza para estudiar era tu hermana glendabue ella sí la prima no la glenda la hermana ah no no es que me pensé que era la baila y pues sí siga vamos a hablar del destino después te voy a platicar entonces no llegamos a la amiga especialmente más a uno de madre que está siempre pendiente de los hijos porque como les digo no hay que a veces uno no los regaña no lo corrige para un mal sino que para un bien de ellos porque si uno no está corrigiendo ellos dicen voy a hacer lo que me voluntarice yo como mi mami no me puede enseñar yo voy a la escuela vengo yo le digo a veces a mis hijos ay mami más tarde lo voy a hacer le estoy diciendo que venga ahorita y me los haga porque si ya es más tarde ya ellos no lo hacen así es cierto pero decirle a las amigas y amigos también que son padres a veces soltamos de acuerdo a sus hijos de que la verdad uno se siente muy bien estar con sus hijos pues dedicarles el tiempo porque yo siento que los hijos allí se sienten queridos como te digo Ramón uno dentro y sale a veces no los mira todo el día entonces el día que uno aprovecha los hijos pagan felices así como uno así que cuiden a sus bebés así es saludos allí para la amiga y sus hijos que dicen que pues le queda un día para poder salir a pasear con ellos pues yo me imagino que ella lo ha de aprovechar también al máximo no salgo mucho con él porque él es muy hiperactivo y un día pues me zafó y me di una rastra vale que no me pasó nada al niño lo que hago cuando salgo con él porque le gusta mucho la pizza lo llevo pero siempre lo ando segura la manita porque no si cuando llegamos él contento que mami tienda comí esto que fui yo que fui a ver esto porque él se alegra cuando sale conmigo es que todos los niños se alegra que uno le dedique sus platos de tiempo aunque se alegra uno de grande no se van a alegrar a los niños le gusta sacarlo a veces a comer así hasta la sucia o llevarlo a la tienda hoy te vas a quedar a comer afuera a la hora de almuerzo últimamente pues yo he tenido enfermo al niño chiquito y la verdad que estos días que he pasado con él aquí cuidando pues la verdad han sido los días más felices porque me he dedicado a él por unos días bueno yo sé que en algunos videos no sabía porque mi hijo pues lo he tenido un poquito grave pero ya está a la vez pues todavía es un poco mal igual el niño siente también el cariño suyo que cuando está con ustedes que lo cuiden súper bien no es como el amor de uno con la mamá ellos sienten bien hasta su familia exactamente así que así es bueno mandamos un saludo a todos los amigos que nos están viendo a esta hora del día gracias por su apoyo gracias por todo lo que pues ellos también hacen por nosotros allí por sus sugerencias también por sus buenos comentarios y por sus buenos consejos también muchísimas gracias les aprecia bastante como dije yo les mostré un poco de lo que se hace a diario claro es algo que hacemos todos a diario yo sé que si voy a la casa no me alcanza el tiempo para hacer saludos a hola hola bueno ahí están los saludos saludos ella si no me equivoco vivía también ella es una amiga súper especial hace poco este pues se fue para estados unidos y pues también para sandra hernández una suegrita ahí bueno saludos allí de parte de karen pues a este y para todos los amigos que nos ven allí también para el amigo oslando también y el amigo oscar saludos saludos para todos los que nos ven a esta hora del día y a la amiga este sonia miranda y su mamá y decirle pues que ha habido un poco de atraso pero primero dios voy a cumplir una petición que hayan pedido si claro sabes que eso lamentablemente hoy últimamente no ha estado muy bien de mi mente no he podido seguir ajá pero ahí estamos siempre ajá sí claro así todo el tiempo menos para la muerte sí saluditos gracias allí por divertirse con nuestro vídeo e igual a todos los amigos que nos escriben y nos dicen este a mí me gusta su vídeo yo pues muy contento y muy feliz a veces uno no les pregunta el nombre no 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 este no tiene el nombre exacto de ellos para saludar ajá pero igual saludos para todos los amigos que nos ven no sé eso no es nada yo tengo uno que me escribió mente normal y me dice escriban en whatsapp entonces pongo normal lo guarden ajá yo le pongo si me escriben lunes lunes y martes martes pero ahí estamos saluditos para todos ellos gracias por siempre vernos nosotros vamos a continuar aquí en casa de noemí ha sido un gusto compartir aquí en el último vídeo pero vine a tiempo ajá así es como algunas muchas amigas bueno últimamente me han salido varias amigas me dicen que les encantan acá en mi casa por lo menos amigas cecilia palacio que dice que primero dios este año la vamos a tener por acá vengase y decirle que con mucho gusto la casa es humilde pero de puertas grandes así es gracias entonces ahí cualquier suscriptor puede pasársela bien así como se la pasó el amigo Tito pues él hace poco vivió una experiencia la amiga Sandra la amiga Sandra Benite y para todo el troquero de California también la familia Corletto que ha convivido con todos nosotros también una familia que vino también desde Canadá para todos los amigos que nos han visitado también Joel Herrera también pues muchas gracias allí por visitarnos la amiga Marta Estrada Marta Estrada si vino ajá si vino la amiga Marta que gracias por su amistad porque es muy fiel la mamá de claro también vino a vivir una experiencia aquí saluditos pues así como han venido allá ustedes se pueden venir claro si claro aquí que se la pase bien que se la pase bien ese es nuestro motivo así que saluditos y para todos nos vemos en un próximo próximo